Personal institucional dio cumplimiento a una entrada y registro dispuesta por el Juzgado de Garantía de Santiago y se logró ubicar una organización familiar, los cuales se dedicaban al cultivo y comercialización de cannabis sativa. La droga incautada corresponde a 32 matas, las cuales estaban en proceso de producción, con una altura media de 1 metro 90 y a su vez también ya debidamente procesada y lista para su comercialización, 2 kilos 400 gramos aproximadamente.